Sí, puntualmente nosotros enviamos una nota, un pedido de informe, Denise, a obras públicas del municipio. Primero consultándoles sobre el futuro de la obra de cloacas. Nosotros recibimos muchas consultas de la gente de cómo va a seguir la obra, por qué sector va a seguir, si va a haber nuevamente obras de cloacas. Este año, si bien estuvo planteada en el plan de obras del municipio, no se avanzó con respecto a más allá de la zona 1 y 2. Nosotros, bueno, un poco volcamos esa inquietud del vecino por la obra de cloacas y la importancia que sería acceder para muchos a esa obra, se la volcamos a obras públicas, por un lado. Por otro lado, seguimos planteando la preocupación por el estado general de lo que es el sellado de junta y el hormigón de la obra de cloacas de la etapa 1 y 2. Y también puntualmente hacemos hincapié y señalamos en la nota lo que vos decías, un pozo abierto por la obra de cloacas y ya más de 6 meses, en frente de lo que es el campo de deporte de Corralense. Lugar donde, bueno, más ahora que se viene la temporada de primavera y verano, pero lugar donde transita mucha gente, circula mucha gente y, bueno, es un potencial peligro. Ese pozo quedó abierto, zanja o pozo, como se le quiera llamar, y, bueno, hoy es un peligro y, bueno, llamamos la atención también con respecto a esto, porque también muchos vecinos nos han hecho llegar la preocupación sobre este tema, ¿no?